El Pantanal. Es una planicie de inundación periódica reconocida nacional e internacionalmente por la exuberancia de su biodiversidad, como una de las zonas húmedas de mayor importancia del globo. Localizado próximo a la Amazonía y a la zona montañosa, el Pantanal guarda especies de fauna y flora de estos otros dos biomas. El Pantanal ocupa la parte sur del estado de Mato Grosso y el noroeste de Mato Grosso do Sul. Esas son las regiones brasileñas del bioma, que suman cerca de 137.000 kilómetros cuadrados. Más allá de la frontera, continúa por el norte de Paraguay y el este de Bolivia. Por su rica biodiversidad, el Pantanal es considerado un patrimonio natural mundial. Monitoreo de las aguas en el Pantanal Brasilero. El gran ecosistema llamado Pantanal es la mayor planicie inundable del mundo y se calcula que cerca de 180 millones de litros de agua entran en la planicie del Pantanal cada día. Las inundaciones ocurren en los meses de lluvia. En esa época, el volumen de los ríos que cortan la región aumenta. Con ello, las planicies del Pantanal, que tienen bajo declive, o sea, son poco inclinadas, retienen las aguas que por allí pasan. Así se forman lagunas, bahías, pantanos y ciénagas que permanecen ligados a través de los cursos de los ríos. La región del Pantanal es una región muy extensa, de aproximadamente 150 mil kilómetros cuadrados. La región del Pantanal es del lado oeste del Brasil y hace frontera con Bolivia y Paraguay. Más de 80% de su área está localizada en Brasil y porciones menores en Bolivia y Paraguay. La región del Pantanal es una región muy extensa, muy plana y muy suscetiva a las inundaciones sazonales. Es una región donde ocurre un fenómeno llamado pulso de inundación, que todos los años, entonces, sazonalmente, una gran área del Pantanal es inundada por las aguas de los ríos. Entonces, esta naturaleza del Pantanal, de inundar todo año, beneficia la pecuaria de gado de corte y también la pesca en la región y, además de eso, también el turismo, el turismo ecológico. Porém, aunque las inundaciones sean favorables a la actividad pecuaria, muchas veces puede también ser un motivo de prejuicios, porque grandes cheias y grandes estiagens pueden provocar grandes problemas económicos en la región, con grandes prejuicios a la producción de gado. En esta región de Mato Grosso del Sur, en la región del Pantanal, se vienen desarrollando por parte de los investigadores de la empresa brasileña de investigación y pesquisa agropecuaria en Brapa, investigaciones que están incentivando a la sociedad a familiarizarse con los datos científicos y ayudándoles a tomar decisiones de forma más completa y segura a quienes se ven afectados directamente por las inundaciones. Entonces, desde mucho tiempo, nuestra institución en Brapa Pantanal, desde la década de 90, hace un monitoreo de las cheias y secas del Pantanal, principalmente a partir del nivel de los ríos. Y este monitoreo, no solo informamos los niveles, pero también hacemos previsiones antecipadas de las cheias para varias regiones del Pantanal, principalmente para la región de Corumbá, Corumbá y Ladario, donde existe una régua de medición y esta régua, este local de medición, se puede integrar más de 80% de las cheias que ocurren en el Pantanal. Entonces, es un punto representativo de las cheias del Pantanal y la región en torno de esta régua, de esta estación de medición, es una área que existe en muchas fazendas de gado, áreas de alta inundación. Entonces, hay un riesgo muy grande de grandes cheias provocar, como dije, prejuicios a pecuaria. Por eso, la importancia de un monitoreo y de los alertas de cheias fuera de la media para la región. La pecuaria en el Pantanal existe hace más de 200 años, entonces los pecuarios tienen mucha experiencia en la región y ellos mismos tienen sus indicadores de cheia, pero esta previsión, esta estimativa empírica que los pecuarios hacen, muchas veces carece de más de más precisión y de más detalle. Entonces, desde mucho tiempo, el gobierno brasileño, a partir de la Agencia Nacional de Águas y la María del Brasil, realizan el monitoreo de las cheias de los ríos. Estos datos todos generados carecen de análisis, carecen de se trabajar estos datos para producir información que pueda quantificar, cualificar y prever, entonces, las cheias. Y, además de eso, trabajamos también con monitoreo por imágenes de satélite, donde podemos estimar, entonces, la área inundada y a partir de la área inundada también prever, por ejemplo, el número de cabezas de gado que necesitan o no ser retiradas a cada año. Estas estimativas son importantes, son necesarias, ¿por qué? Porque existen pocas estradas en la región, entonces, el escoamiento del rebanho por apenas algunas estradas causan, muchas veces, problemas en la región. Algunas estradas fican impossibilitadas de tráfico por el gado y también hay mucho problema de los fazendeiros serem sorprendidos por las cheias, incluso fuera de sus áreas de su fazenda. Estos trabajos fueron creados dentro de un proyecto que investiga los impactos de la agricultura, ganadería y cambios climáticos sobre los recursos hídricos, que proporcionan información sobre la hidrología local de forma amigable, usando mapas, imágenes de satélite, figuras, dibujos y animaciones para que el público pueda asimilar de forma fácil esa información y que, además, sea posible interactuar con la comunidad incorporando ese retorno a la investigación para hacerla más participativa y práctica. Es una área muy plana y que recibe grandes ríos del planalto vizinho. Entonces, alrededor del Pantanal existe una región más alta del planalto donde nacen los grandes ríos como el río Paraguay, el río Cuiabá, el río San Lorenzo y otros ríos. Todos estos ríos, anualmente, reciben una carga muy intensa de chuvas, fríos, fríos tropicales intensas, y estas fríos todas drenan para la región más baja del Pantanal. No Pantanal, los ríos no conseguen transportar muchas veces todo el volumen de agua y acaban extravasando. El extravasamiento de estos ríos inunda, entonces, muchos kilómetros cuadrados de fazendas, de productoras de gado y de pastajes nativas. Entonces, la región del Pantanal es la mayor área húmeda del mundo. No es una área permanentemente inundada, es una área sazonalmente inundada, que los científicos clasificaron como una área que tiene un pulso de inundación. Aunque las inundaciones y las sequías de la región se suceden de forma natural, y los habitantes locales están familiarizados con esta dinámica, El conocimiento científico anticipa información sobre eventos extremos, ayudando a adaptar las actividades humanas a las tierras pantaneras. La región del Pantanal está localizada, entonces, en la región tropical, y es conocido que las chuvas tropicales son chuvas intensas, y que provocan muchas veces inundaciones. Aquí en la región, como es una región muy plana, de área húmeda, Entonces, estas inundaciones ocurren prácticamente todo año, de mayor o menor intensidad. Las chuvas ocurren normalmente de outubro a marzo, con los meses más chuvosos que son dezembro y janeiro. Entonces, en esta época, las chuvas caen homogeneamente por la Bacia del Alto Paraguay, principalmente en las áreas de Planalto, y toda esta agua, entonces, fluye y drena para esta región más baja del Pantanal, provocando, entonces, las inundaciones y sus efectos en la pecuaria principalmente. Estos efectos pueden ser efectos positivos y negativos. Es importante colocar que las inundaciones del Pantanal son una característica del propio Pantanal. Así como otras áreas del mundo, las áreas húmedas tienen esta característica de inundar sazonalmente. En épocas donde hay una inundación muy intensa, muy grande, si, por ejemplo, en el caso de la pecuaria, si los pecuarios no son avisados con antecedencia, puede ocurrir muerte de gado, que ya ocurrió muchas veces. Entonces, es necesario que haya un aviso para los pecuarios para que ellos retirem el gado con antecedencia y puedan deslocar el gado para las áreas más altas y aguardar que las aguas volten al normal o que ellos puedan vender este gado y poder obtener el retorno del trabajo. Para justamente proporcionar a los pecuarios, principalmente, de la región, una herramienta de tomada de decisión, para que ellos tomaran la decisión de cuando ellos deben o no deben retirar el gado, es hecho el monitoreo de las quejas, con datos oficiales de nivel de río y de chuva. Y una vez tendo estas informaciones, es posible, entonces, a través de modelos estatísticos, se calcular y se hacer las previsiones para diferentes regiones del Pantanal. Esta previsión también incluye, además del nivel máximo que el río puede alcanzar, o pico de la cheia en determinado año, también incluye el tiempo, cuando esta cheia va a suceder en cada local. Entonces, con este conjunto de informaciones, cuando va a chover, cuando va a chover, cuando los ríos van a subir, cuando va a aumentar el nivel de los ríos, cuando va a suceder el pico de las cheias, es posible que los pecuarios de la región y también las poblaciones ribeirinas puedan tomar una providencia frente a la inundación y poder tomar sus devidos cuidados. Entonces, es en este sentido que hacemos el trabajo de monitoreo. Ante las condiciones ambientales muy particulares, la población ribereña y los criadores de ganado de la región necesitan adaptar sus vidas, viviendas y actividades comerciales a los trásticos cambios por los que el bioma pasa a cada nuevo ciclo de sequía y llena. La cuestión de las mudancias climáticas, como es una cuestión global, puede tener sus efeitos en la región del Pantanal. Algunos pesquisadores, algunos cientistas, ya hicieron algunas previsiones para nuestra región, pero aún la incertezza es muy grande de estas previsiones. Algunos modelos indican que la región puede pasar futuramente por una época de estiación muy fuerte, o que pueda haber mayor volume de chuvas en el futuro. Entonces, aún estamos en una incertezza muy grande en relación a lo que viene a suceder. De cualquier manera, los estudos de mudancias climáticas son muy úteis para que nos preparemos frente a los extremos que siempre ocurrieron, extremos climáticos, pero que tal vez, hoy en día, la principal preocupación es el aumento de la frecuencia de estos extremos y también de su magnitud. Y el principal alerta de estos estudos, que mostran el mundo todo el aumento de extremos y el aumento de la frecuencia de estos extremos, tanto para el exceso de chuva como para la falta de chuva, es que nos preparemos, entonces. Y justamente nuestra institución, la Embrapa, está en ese sentido, de procurar desenvolver y mejorar cada vez más sistemas de alerta para que cuando ocurran estos efectos, estos eventos de grandes chuvas, grandes cheias, que la población sepa con antecedencia y pueda tomar las providencias. Entonces, es importante, principalmente, que entendamos que eventos extremos siempre ocurrieron en el pasado, van continuar a ocurrir, y la tendencia es que se aumenten la frecuencia de ellos y su magnitud. Creo que la principal mensaje de los estudos de mudanza climática es esta. Aunque aún haya, como dije, mucha incertezza sobre lo que va a ser en el futuro. Algunas previsiones de 50 años, por año 2050, por año 2100, pueden mostrar, a veces, cualquier cosa. Aumento de chuva, diminución de chuva, dependiendo del modelo que se adopta. La comunicación es fundamental en este tipo de trabajo de monitoreo y alerta de eventos extremos. Entonces, lo que procuramos hacer, es hacer con que la información científica, la información técnica, producida por la propia Embrapa, o producido por otros autores, o por otros parceiros, que la pueda ser traduzida, la pueda ser transformada en una lenguaje más popular posible, una lenguaje accesible al leigo, a la persona no técnico, no científico. De esta manera, procuramos usar los medios de comunicación que favorecen la transmisión de esta información. No Pantanal, prácticamente todos los pecuaristas, e también inclusive los ribeirinos, usan esta plataforma de Facebook para obtener información. Entonces, la, procuramos colocar información de la forma más simple posible, más accesible posible, con muchos mapas, con mucha información de gráficos simples, para que las personas entiendan lo que está sucediendo. La intención es que, además de hacer los alertas para se avisar de los niveles, que se mostren información que ya son produzidas en otros lugares, información de otros sites. Por ejemplo, en Brasil, existe el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que divulga en los sites de ellos muchas informaciones y mapas informativos sobre la situación de las chuvas y la situación del nivel de los ríos. Esta información toda, nosotros pegamos esta información, procuramos refazer esta información de una manera simple y transmitir para las personas. Y los alertas, que serían los alertas? Los alertas, en realidad, son la análisis final de todos estos datos que son divulgados por los órganos oficiales. Entonces, como dije para ustedes, tienen muchos datos que son fornecidos, pero existen pocas análisis. Entonces, estas análisis, en nuestro caso, usamos muchas análisis estatísticas para poder interpretar los datos que son fornecidos y poder hacer, entonces, previsiones. Previsiones para el futuro y previsiones para diferentes áreas del Pantanal. De acuerdo con las investigaciones, estas herramientas son pioneras en la lectura, análisis y disponibilidad de informaciones hídricas para esta cuenca hidrográfica. Y lo que buscan, es seguir realizando investigaciones que ayuden a prever las épocas de inundación en esta región brasilera. y de alguna manera, ayuden con una mejor toma de decisiones a todos los habitantes del Pantanal brasilero. El trabajo de hacer estas análisis, estos monitoreamientos, es una demanda de la propia comunidad de los pecuaristas. Muchos pecuaristas, como yo tenía colocado, muchos pecuaristas ya tienen mucha experiencia en la región y ellos mismos hacen sus propias análisis, ellos mismos por experiencia de vida en la región, ellos mismos adivinan cuando está llegando una gran cheia o una gran estiación. Pero hemos notado que muchas veces, principalmente los pecuaristas más nuevos, los pecuaristas más recientes en el Pantanal, no tienen ese nivel de conocimiento y muchos de ellos son pegos de sorpresa cuando ocurren las cheias y las estiaciones. Este trabajo todo de monitoreamiento y alertas está inserido dentro de un proyecto de Embrapa llamado Pecuaria do Futuro, que es un proyecto para inserir tecnologías para mejorar el desempeño de la pecuaria en varias regiones del Brasil, inclusive en el Pantanal. Como en el Pantanal las inundaciones son un factor favorable, muchas veces también desfavorable, la idea es que mejoramos cada vez más este sistema de alerta. Entonces, estamos ahora elaborando una página dentro de la propia Embrapa, donde vamos mejorar la cantidad y la calidad de las informaciones para que el público pueda tener un panorama más global de lo que ocurre cada año en el Pantanal. Entonces, a partir de los alertas, avaliando el nivel de los ríos, las chuvas, a partir de las imágenes de satélite se mapeando las áreas inundadas a cada año, monitorando en tiempo real el Pantanal a cada año, entendemos que con toda esta información vamos poder llevar a los pecuarios información suficiente para que ellos tomen sus decisiones. Entonces, levantando toda esta información del nivel de los ríos, las chuvas y las áreas inundadas, vamos llevar al pecuario información para que ellos mismos tomen sus decisiones. Porque el Pantanal es un ambiente muy diversificado y cada fazenda, cada región, tiene sus características. Aunque nosotros presentemos información más general, más global, de las chuvas, hay casos, especificidades, cosas específicas de cada región que los pecuarios saben, y saben hasta mejor que nosotros. Entonces, con más información, entendemos que ellos van poder tomar mejores decisiones. Este es nuestro objetivo, nuestra meta. Es muy importante que aquellos pecuarios que están en Pantanal comprenan que, incluso con mucha experiencia, muchas veces las cheias tienen que ser monitoreadas por todos, acompañadas, y que ellos acompañen también nuestros alertas, porque eso es fundamental para que ellos puedan tomar sus decisiones. Entonces, es necesario que haya una atención permanente en la época de las chuvas, para que ellos puedan estar informados de cómo está la situación del Pantanal a cada año. Nosotros notamos que, muchas veces, muchos pecuarios no prestan atención a los señales de la naturaleza, no prestan atención a los señales de chuvas y de las cheias, y eso, generalmente, ocurre con perca de gado. Entonces, es importante llevar a serio todas las informaciones sobre las chuvas a cada año, para que ellos puedan tener más suceso y más lucro en su produtividad. Entonces, este es nuestro trabajo, de llevar esta información. Entonces, nos gustaría que esta información sea utilizada y que cualquier sucesión crítica para la mejora del sistema, que sea informado para que nosotros, junto con los pecuarios, a mejorar cada vez más este sistema, que es para el bien de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!